Cerramos con música, con una de las grandes citas musicales del año, el Primavera Sound, en Barcelona. Este festival arrancaba este lunes, es una semana entera de conciertos, de música, con unas cifras muy locas, que dan muchísimo vértigo, muchos artistas, muchos escenarios, en el Parque del Forum, que es el epicentro, son un total de 17 escenarios, ¡Dios mío! Es una barbaridad, cifras que dan vértigo, pero cifras también que hablan, por ejemplo, de variedad de género, porque este año el cartel del Primavera Sound lo componen, pues eso, 50% son artistas femeninas, como Rosalía, Kate Tempest, Roisin Murphy, Nene Sherry, hay muchas mujeres, también hay muchos hombres, como no, en los 50%, James Blaine, Ed Curbile, bandas como Taming Palace, como Primal Scream, pues una programación como siempre muy suculenta, pero cuidado, hay que organizarse. Hay que hacer los deberes, las tareas, porque si no es imposible, sabes dónde quieres ir, ¿no? Hay que hacer tareas, hay que hacer un planillo, porque si palpadeas te lo pierdes, hay muchísimo. Yo lo que sí voy a destacar, para cerrar, es una artista australiana que me encanta, Kylie Barnett, ella va a estar actuando en el Primavera Sound, y es una de las mujeres más talentosas del panorama indie rock, tiene una voz y un saber hacer y un saber estar que me encanta, así que con Kylie Barnett, os debo estar. Pues con ella nos vamos, muchas gracias, Sara. Gracias a ti.